Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Cristian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En pauta, aquí comienza, desde el jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Thieselio. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, también en Santiago. Los que nos siguen por pauta.cl y en Spotify estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y atrincherado en este sector de mi biblioteca junto a mi pequeño jardín. Y ojeando libros, como siempre a esta hora de la tarde, tengo en mis manos un precioso y valioso ejemplar de un poeta chileno poco conocido, en un ámbito más allá de los que leen poesía, pero un poeta muy interesante, amigo de Pablo Neruda, hombre del sur, hombre de bosques, Juvencio Valle. La edición que tengo es El hijo del guardabosques, editado por la mítica editorial Nacimento. Y ahí, Juvencio Valle, que se define como un hijo del guardabosque, como un hijo del bosque, de alguna manera, dice en este hermoso poema, Ahora me mojo las manos con agua de la tierra, tiene hierro y azufre esta agua de las raíces, para que la barba me crezca dura y pura, para que mi pecho zumbe sonoramente y tenga resonancias de bronce o de verde campana. Hoy me siento capitán celeste, caballero de tierra adentro, pastor de árboles y bestias. Yo ordeno los colores, recuento los aromas, y animoso levanto mis sencillas manos, una columna al agua, un monumento al iris. Sueños de oro me queman, más que un leño arden mis estancias secretas. Aquí florecen como una selva hiriente mis maderas, irrumpen por mis cuatro costados las raíces. La tibia mano del sol me condecora o me atraviesa como a un cristal alegre. De muy abajo vengo, como el trémulo trigo, en lo profundo escondo la inmaculada harina, trepando he hecho el viaje como la clara uva. En la raíz me afirmo, ella es mi Biblia, puesta la oreja en tierra, aún la escucho. Así comienza el libro El Hijo del Guardabosque de Juvencio Valle, en esta identificación, casi fusión, con el bosque, como un espacio de crecimiento, incluso de crecimiento interior. Es interesante este último verso, o penúltimo, cuando habla, en la raíz me afirmo, ella es mi Biblia. Él habla también de que irrumpen por mis cuatro costados las raíces. Sabemos mucho, o tenemos una relativa información sobre los árboles chilenos, la selva fría, los bosques templados, pero ¿cuánto sabemos de la vida que hay en las raíces y de lo que hay ahí abajo, en el suelo de los bosques, que parece ser un reservorio de una vitalidad que el poeta intuye, no porque tenga conocimiento científico, sino porque lo ha vivido desde niño, ha vivido, ha paseado por la vibración energética del bosque. Y para hablar de eso, para internarnos en ese fascinante mundo desconocido, conversaremos hoy día desde el jardín con Jorge Pérez, doctor en ecología, coordinador de posgrados de las ciencias ambientales y recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Él tiene un PhD en ecología, entre otras cosas, ingeniero agrónomo, es investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Jorge, un gusto de pasear hoy día la tarde contigo en mi jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Jorge, lo primero que quería preguntarte, bueno, estaba leyendo ahí a un poeta sureño, amante de los bosques, no solo amante, alguien que creció con el bosque casi como escuela. Esta idea, esta intuición de que él se alimenta de la raíz, se alimenta del suelo de ese bosque, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu área de investigación, qué es lo que has hecho tú en el último tiempo en relación a esos suelos y qué has ido descubriendo ahí. Bueno, efectivamente yo he ido descubriendo, como dices tú, lo que hay en el suelo, lo que hay particularmente en el bosque y también en las turberas. Yo como agrónomo y posteriormente estudiando ecología, me he interesado por saber cómo están constituidos los ecosistemas y cuánto carbono guardan y dónde lo guardan. Así es como llegué a trabajar en este bosque en Chiloé y nos propusimos saber al mismo tiempo cuánto carbono estaban acumulando estos bosques, año a año, ¿cierto? Pero quisimos partir por cuantificar cuánto habían guardado antes, en toda su historia. Y ahí fue interesante porque no solo medimos la biomasa, el carbono que está en los árboles, que es lo que generalmente se hace, sino que medimos todos aquellos componentes que tiene el bosque que no son solo árboles, que son otras plantas herbáceas o arbustivas, hay enredaderas, hay líquenes, hay musgos, y todos ellos constituyen una gran masa de vida finalmente. Entonces, al explorar el suelo, nos encontramos con que había una gran cantidad de carbono y de vida guardada ahí, casi el 70% del carbono de todo el bosque que está en el suelo, lo cual a nivel mundial, digamos, es sabido que el suelo guarda más carbono de lo que guardan los árboles. Pero de todas maneras fue un descubrimiento encontrar que este bosque, en particular, su suelo, era un récord mundial en cantidad de carbono que acumulaba. Este bosque de Chiloé guarda esa cantidad de carbono en el suelo, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación y qué es lo diferencial de otros bosques incluso dentro de Chile? Claro, en el norte de Chiloé se dieron condiciones particulares que creemos que antes de que estuviera este bosque existían turberas, que al parecer en la última glaciación no alcanzaron a ser destruidas, por así decirlo. El avance del hielo no las perturbó. Entonces, en estos lugares, el bosque se habría establecido sobre la turbera. ¿Sería bueno que explicara tal vez qué es una turbera, Jorge? Ya, una turbera es otro tipo de vegetación dominada por musgos que crecen en un ambiente permanentemente inundado, donde pocas plantas pueden crecer. Los mucos son unas plantitas pequeñitas, ¿cierto? Que crecen muy lento, pero que al crecer en una situación inundada, esa biomasa, esa poquita biomasa que acumulan, no se descompone. Entonces, pueden acumular muchísimo carbono durante siglos, ¿cierto? Y en la Patagonia, en Magallanes, tenemos turberas que pueden ser de 10 metros de profundidad de carbono acumulado, de biomasa acumulada que se transforma en un carbono muy estable. Entonces, en estos suelos de Chiloé, que no son tan profundos como uno se imaginaría, tienen apenas 50 centímetros algunos, está esta turba y sobre esto, entonces se estableció el bosque, que obviamente acumuló muchísimo más biomasa y ramas muertas. Quienes hayan caminado por estos bosques denominados tecuales, entenderán que es una verdadera selva fría, como decías tú, donde es muy difícil caminar muchas veces. Uno va a un metro del suelo, ¿cierto? Sobre troncos caídos y que están en distintos estados de descomposición. Oye, Jorge, y esa turbera tiene una parte muerta y otra parte viva, ¿no? El más famoso es el pompón, entiendo que esa es la parte viva de la turbera, incluso creo que se explota o se busca ese pompón o se lo extrae, entiendo. Claro, las turberas en Chiloé particularmente se utilizan para extraer el pompón, como bien dices tú, que es esta parte viva, que se usa como sustrato en horticultura, ¿cierto? Estos jardines verticales o para las orquídeas es muy apetecido, digamos, exporta, de hecho. Por lo tanto, ha tenido que regularse también su uso porque se produce muy poco al año. O sea, esto crece muy lento, por lo tanto, una cosecha muy agresiva significa que no se va a recuperar en muchísimos años. Jorge, entonces, la explicación es que estos bosques del norte de Chiloé crecieron sobre estas turberas y eso explica esta acumulación, esta riqueza de carbono que guardan dentro de ellas, ¿no? Si uno tuviera que compararlo con otros bosques, digamos, con bosques similares o semejantes, ¿cuál es la proporción de carbono que hay ahí en relación a otras? A, no sé, a los bosques de Valdivia o los bosques de otra parte del sur de Chile. Claro, en este caso nosotros, para tener un número, encontramos un poco más de mil toneladas de carbono por hectárea. Y en otros bosques, por ejemplo, el bosque maulino, puede encontrarse alrededor de 300 toneladas de carbono por hectárea. Un bosque de Aler se puede acumular alrededor de 500 toneladas. Claro, si uno se va a las turberas, pueden acumular hasta 1.600 toneladas. Y un matorral, a lo mejor, va a tener menos de 50. Entonces, esas son las proporciones. Y por eso que, digamos, en lo personal y como grupo que estudiamos, estos bosques estamos tratando de llamar la atención sobre su importancia, la importancia de su conservación. Porque en un contexto de cambio climático, donde lo que buscamos es, por un lado, tratar de emitir menos, ¿cierto?, a través de la quema de combustibles fósiles, pero también tratar de capturar ese carbono que está como CO2 en la atmósfera, resulta inconsecuente que a la vez estemos perdiendo biomasa de bosque, ¿cierto?, por tala muchas veces ilegal. Entonces, son muy importantes por los servicios ecosistémicos que nos proveen. No solamente la tala, entiendo que, sobre todo los incendios forestales, son los que dañan más estos reservorios, ¿no?, de carbono. Y las cifras que están llegando son alarmantes, los incendios que están ocurriendo en este mismo momento, en el sur de Chile, es decir, se están quemando 32.000 hectáreas, entiendo. En 2021 entiendo que eran 6.600. ¿Cuánto es el daño que produce esos incendios forestales en estos ecosistemas? Bueno, un incendio forestal es de las perturbaciones más drásticas, más terribles, podríamos decir. Nosotros hemos comparado bosques intactos con bosques quemados y calculamos que se pierde un 90% del carbono que se ha acumulado, porque se quema no solo la parte aérea, sino que el suelo, al arder, también, también se quema la biomasa que está sobre el suelo, e incluso el mismo suelo se calienta y ese carbono se volatiliza, así que tanto como un 90% se puede perder en un incendio. Jorge, siempre cuando uno habla de los bosques, habla de los árboles, ¿no? Incluso busca libros y ve imágenes bellas de árboles, fotografías o dibujos, pero a partir de lo que tú estás contando, no se da cuenta que los bosques son mucho más que árboles, o sea, los árboles son muy importantes. Y eso sería interesante ver, ¿qué es un bosque finalmente como sistema complejo? ¿Cuál es la riqueza de diferentes especies, de elementos que participan en ese ecosistema? Mire, esa pregunta es muy importante porque muchas veces se entiende un bosque, incluso la definición de FAO habla de que es una superficie cubierta por árboles, ¿cierto? Y por lo tanto entran dentro de esa definición, por ejemplo, las plantaciones forestales, que son monocultivos y que guardan una riqueza insignificante comparada con un bosque natural, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de bosque tenemos que entender, como dices tú, mucho más que árboles, da toda la riqueza de otras plantas, ¿cierto? De los hongos, de las aves, de los mamíferos, los insectos que descomponen la madera, todo eso se da cuando un bosque llega a su madurez, ¿cierto? Y se dan procesos de descomposición y perturbaciones naturales, cuando se queda un árbol se empieza a descomponer y hay un grupo grandísimo de especies que se especializan en esa parte del proceso, los hongos, las bacterias, pero también algunos insectos, ¿cierto? que taladran la madera. Entonces, cuando hablamos de bosque hablamos de toda esa complejidad de composición de especies y elementos y sus interacciones, entonces es una trama muy compleja. Oye, Jorge, en el fondo el bosque es la muerte y la vida, ¿no es cierto? Si uno tuviera que buscar ahí, mostrarle a un niño, a alguien, de esto que se ha hablado tanto, ¿no? Que la naturaleza nos enseña que la muerte y la vida están juntos, están unidas. Ahí tenemos un laboratorio, ¿no? De cómo la muerte y la vida interactúan en un sistema vivo como este. Exactamente, porque uno tiende a pensar, por ejemplo, que los árboles caídos, los árboles muertos son una pérdida o algo que no sirve para nada, ¿cierto? Sin embargo, son la fuente de vida para muchas especies y para, en el fondo, esas especies están cumpliendo también su rol al reciclar esos nutrientes para ponerlos de nuevo disponibles para las mismas plantas. Entonces, un bosque maduro, ¿cierto? Cuando lo dejamos crecer hasta que madura, tiene muchísima vida y, a diferencia de lo que se creía antes, estos bosques siguen acumulando biomasa, siguen acumulando carbono. Antes, la teoría ecológica creía que los bosques llegaban a un plató, digamos, y que no acumulaban más biomasa, que se igualaba en el fondo la cantidad que entraba con la cantidad que salía. Y hoy, sin embargo, a través de mediciones, no solo en aquí, las que estamos haciendo nosotros en Chile, sino en otras partes del mundo, en bosques maduros, han demostrado que estos bosques siguen acumulando carbono. Entonces, siguen acumulando vida en el fondo. Jorge, entiendo que estos bosques son bosques viejos. Tú hablaste de maduros o maduración de bosques. Estos bosques de Chiloé, ¿cuán viejos son? Bueno, calculamos que algunos sectores, porque muchos bosques tienen diversidad de estados, cuando hay partes que están más cerca de un río, más cerca de un camino, encontramos sectores que están intervenidos, donde ha habido talas, ¿cierto? Y a eso los llamamos renovales, que en el fondo están creciendo los árboles de vuelta, digamos, después de esa intervención. Pero el bosque maduro es aquel que ha estado sin intervención, en este caso, alrededor de más de 200 años, en algunos casos 400 años, sin que haya habido ningún evento, digamos, de perturbación natural o antrópica. Entiendo que participaste en el Comité Científico de la COP25, convocado por el Ministerio de Ciencia en el año 1019. Y me imagino que los estudios que ustedes habían hecho y las conclusiones que sacaron las llevaron ustedes a ese comité. A ver, ¿hubo escucha o se incorporó el trabajo que ustedes hicieron? ¿No se hizo? ¿Cuál es el balance tuyo de eso? Bueno, en lo personal, porque hubo comité científico, eran muchos científicos y científicas de diversas áreas. A mí me tocó participar en el Comité de Biodiversidad y específicamente en la mesa de trabajo de cambio de uso de sueldo, donde hicimos estimaciones de qué pasaba cuando se cambiaba de un uso, por ejemplo, forestal a un uso agrícola, o cuál era el efecto de los incendios, ¿cierto? Y, bueno, dentro de las recomendaciones fue privilegiar, en el fondo, las coberturas vegetales permanentes, ¿cierto? Y la NDC, que es esta contribución nacional determinada que los países hacen a la COP, digamos, para decir cómo van a lograr sus metas, en el caso de Chile estableció que se iban, por ejemplo, a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 iban a ser de cubierta permanente. Para mí debieran ser todas de cubierta permanente, porque en el fondo lo que buscamos es capturar el carbón, ¿cierto? Si no se pone que son de cubierta permanente, abre el espacio para que estos bosques se puedan explotar, ¿cierto? Y en ese caso es más difícil regular que ese carbono que se acumule se guarde, efectivamente, ¿cierto? Si nosotros tenemos un bosque que se planta y se corta cada 20 años, en el fondo el balance de carbono va a ser neutro, ¿cierto? Entonces, esa plantación va a crecer, efectivamente, mientras dura, digamos, su periodo de crecimiento, pero después si se corta, si se interviene el suelo, no va a mantenerse ese carbono acumulado. Entonces, sí hubo escucha, pero en algunos casos creo que podría haber sido más ambicioso en establecer de que las cubiertas, por ejemplo, en esta superficie de forestación, fueran todas permanentes y todas con especies nativas, que es otra cosa que se sugiere con cierto porcentaje, pero no el total. Oye, Jorge, entiendo que las plantaciones forestales fueron incorporadas dentro de la estrategia para mitigar el cambio climático. Bueno, y eso es lo que tú, en el fondo, el tema que tú estás planteando ahora, que al colocar ese foco ahí, de alguna manera, habría un error conceptual de base, ¿o no? Para mí sí, porque tanto la explotación forestal como la agricultura, nosotros la podemos hacer más eficiente para emitir menos, pero no las veo yo como una manera de capturar carbono, ¿cierto? Que el balance sea como positivo para nosotros. Yo como ingeniero agrónomo tengo claro que al mover el suelo, ¿cierto? Al arar el suelo, este carbono que está acumulado se va a volatilizar y va a salir. Y lo mismo pasa con las plantaciones, que entiendo que a lo más pueden ser carbono neutral, pero no debían influirse con una estrategia de mitigación del cambio climático, me parece. ¿Cómo se... cómo hicieron ustedes la investigación? ¿Cómo se llegó a la conclusión de que aquí estaban esta cantidad de reservas de carbón en el suelo? ¿Cómo fue el trabajo? Habían... instalaron... ¿Cómo trabajaron eso? ¿Cómo fue ese trabajo? Es interesante que nos cuente un poco de eso. Bueno, eso... claro, hay dos partes. Una, cuando nosotros calculamos el carbono acumulado, digamos, a través de la historia, y otro es la metodología para hacer cuánto está acumulando día a día. Entonces, primero para calcular cuánto está acumulado en la historia, hicimos lo que se llama parcelas de muestreo, ¿cierto? Parcelas de 10 metros de diámetro, para que se imaginen, donde una cuadrilla de investigadores y estudiantes vamos y medimos todo lo que hay ahí. Cuando se miden los árboles, el diámetro, ¿cierto? Que tienen los troncos, y a través de eso podemos estimar cuánta biomasa hay en esos árboles, dependiendo de su diámetro. Pero el resto de la vegetación podemos, por ejemplo, hacer cuadrículas y cosechar esa biomasa, que luego hay que secar, pesar y analizar en el laboratorio para saber cuánto carbono tiene esa biomasa. En el caso del suelo, y bueno, la hojarasca, misma cosa, hay que pesarla, ¿cierto? Y en el suelo hay que tomar muestras, ¿cierto? Con un barreno, ¿cierto? Tomar muestras de suelo, llevarlas al laboratorio y analizarla. Hicimos 33 de esas parcelas distribuidas en el bosque, en forma, digamos, una cuadrícula, y después de eso uno saca el promedio. De hecho, estas 1.072 toneladas que calculamos es un promedio, significa que hay algunos lugares que tienen incluso más queso, ¿cierto? Y otros, por supuesto, que tienen un poco menos. ¿Hay algo que te haya sorprendido como investigador en esta búsqueda? ¿Algo que te haya sorprendido? Bueno, tú vienes investigando, imagino, esto hace mucho tiempo. ¿Algo en esta investigación que te haya sorprendido a ti mismo como investigador? Bueno, de partida de este descubrimiento de que había tanto carbono en el suelo, fue algo que nos llevó a revisar la literatura y a conversar con otros investigadores para saber por qué había tanto carbono en el suelo, y fue como llegamos a esta explicación de que antes había cubierta de turberas. Eso no lo esperábamos. Otra cosa que ha surgido con el estudio de este análisis que te digo yo, que medimos todos los días, segundo a segundo, cuánto carbono está entrando al bosque y cuánto está saliendo, hemos encontrado que, como te decía, el bosque, a pesar de ser un bosque maduro, sigue acumulando carbono, pero también hay cierta preocupación porque en el sur de Chile también ahí está aumentando la sequía. Entonces, en el verano estamos viendo menos precipitaciones y durante esos eventos de sequía, que en Chile pueden ser dos semanas suficientes, digamos, sin lluvia para hablar de sequía, el bosque se transforma en una fuente de carbono, deja de capturar. Entonces, eso es preocupante también porque significa que si la sequía sigue aumentando, el cambio climático va en esa dirección, no solo en la zona central, sino que también en el sur, estos bosques podrían dejar de capturar carbono, al menos en el verano. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque ahí, esto ya depende de las lluvias, digamos, ¿qué se puede hacer para revertir esta situación? O sea, parecerá que no habría nada que hacer. ¿O sí hay algo que se puede hacer? Bueno, con respecto al cambio climático, está, digamos, todo lo que se propone hacer a nivel individual, digamos, regional, como país, ¿cierto? Todas estas medidas de tratar de emitir menos gases de efecto invernadero, no solo el CO2, ¿cierto? El metano, el óxido nitroso. Eso por un lado. Pero por otro tenemos, como decía, que proteger mejor estos bosques. Nosotros tenemos, como la mayoría, digamos, estamos en Santiago o en ciudades, no vemos lo que está pasando con los bosques, y lamentablemente en Chiloé hay mucha tala ilegal de bosques. Cuando uno quiere cortar un bosque, tiene que presentar un plan de manejo, y lamentablemente es mínimo el porcentaje de los propietarios que presentan ese plan de manejo a la CONAF, y el resto corta en forma ilegal directamente, porque es necesario tener ese permiso para cortarlo. Entonces necesitamos fiscalizar más, ¿cierto? Tomar conciencia de que estos bosques nos pertenecen a todos, que los servicios ecosistémicos que proveen nos benefician a todos, y entonces debiéramos, como sociedad, protegerlos mejor. Cuando uno va al bosque, bueno, yo iba cuando niño, tenía un tío que era fanático, que me enseñó los nombres de los árboles, etc., y él me hacía meter la mano en la tierra y me decía, esto es humus, huélelo, cierra los ojos y huélelo. Claro, no metía la mano y era flagrante realmente ese humus. Ese humus en el fondo es, ahí está, ¿no es cierto? Parte de la riqueza, parte de este oro que es el carbono, ¿no? Claro, exactamente, la hojarasca que está en distintas etapas de composición, ramitas, hojas, ¿cierto?, que uno encuentra en el suelo, bajo eso hay distintas etapas de descomposición de esa hojarasca. Entonces, uno cuando la encuentra muy molida, ¿cierto?, es efectivamente el humus, lo que tú mencionas, ahí está el carbono en distintos grados de descomposición. Y ahí está, bueno, y las bacterias, entiendo que también, bueno, hongos, plantas, hojarasca, hay un mundo bacteriano en el bosque que es fascinante, ¿no? Claro, cuando uno toma una fracción de suelo, por pequeña que sea, y la mira al microscopio va a descubrir un mundo, ¿cierto? De hecho, si se agacha y empieza a mirar lo que hay en el bosque en cuanto a musgos y pequeñas plantas, ¿cierto?, es todo un mundo por descubrir. Existe hoy lo que se llama el turismo con lupa, ¿cierto?, que trata de, claro, a la gente no mirar solamente los árboles, sino que quedarse en lo más pequeño y descubrir la riqueza y la belleza que hay en todas aquellas plantas más pequeñas. Entiendo que Chile tiene como objetivo ser país carbono neutral el año 2050, ¿ves viable que se resulte y se logre ese objetivo? ¿Cómo estamos en Chile en relación a otros países de Latinoamérica en relación a ese objetivo final? Bueno, como objetivo estamos avanzados, digamos, en haberlo declarado, pero no ha sido aprobada aún la Ley Marco de Cambio Climático que se presentó a principios del 2021. Entonces, una vez que confirmemos eso, yo diría que vamos a estar en el mejor pie, porque dependemos de esa ley para asegurar lo que está en el papel, digamos, como compromiso. Y no solo esa ley, yo también mencionaría la Ley del Servicio de Biodiversidad y Ares Protegidas, que lleva 10 años en el Congreso que ayudaría mucho a proteger la biodiversidad, que no solamente son las especies, sino que son, como decía, todos los servicios que provee la biodiversidad. Y hace poco presentamos un proyecto de ley que surgió de la Academia, la Ley Marco de Suelo, recién en diciembre pasado, que busca proteger los suelos, porque los suelos están muy poco valorados, como sociedad y dentro de nuestra legislación. Y en esa ley se establece el ordenamiento territorial como una herramienta clave para poder definir qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en cada uno de los territorios. Lo que parece incomprensible, y obviamente que produce un poco de indignación no molestia o sospecha que 10 años esté pasado un proyecto en el Congreso, un proyecto de esta envergadura y en esta urgencia que está moviendo el cambio climático. Me parece bien impresionante eso. Exactamente. Uno también como ciudadano, como investigador también, cuesta entender que los proyectos demoren tanto cuando hay tanta conciencia, bueno, ha ido creciendo la conciencia sobre el cambio climático y la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Entonces resulta, claro, incomprensible que un proyecto pase 10 años, 3 administraciones distintas sin poder lograr aprobarse. El bosque de Chile, la selva fría, este bosque privilegiado de Chiloé, en el fondo también es una escuela abierta, es un laboratorio de experimentación. Es interesante sería pensar, no sé si lo has pensado tú, cómo puede convertirse eso, reconvertir esos lugares, en lugares educativos, digamos, donde se formen a las nuevas generaciones, a los niños desde el comienzo, desde abajo, no con un saber teórico, sino con una experiencia en los mismos bosques. ¿Qué piensas de eso? ¿Hay alguna experiencia que te parezca relevante de emular o que se puede hacer o que se esté haciendo, Jorge? Sí, yo efectivamente últimamente he estado pensando que la educación ambiental es clave en todo esto, porque los que trabajamos en el medio ambiente lo entendemos, pero la mayor parte de la ciudadanía no tiene un acercamiento real. Cuando nosotros le hablamos de estos conceptos de biodiversidad, de riqueza de especies, claro, suena bien, suena interesante, pero no se valorizan hasta que uno los vive. Entonces, llevar no solo a los niños, sino que a todos, a jóvenes, adultos, a la naturaleza, para que la vivan, para que la sientan, creo yo que sería una herramienta genial para lograr conciencia real. Esto cuando uno protege lo que valora, y claro, valora lo que conoce. Entonces, si no conoces realmente la naturaleza, es difícil que la puedas valorar. Así que, no solo en este lugar en Chiloé, hay muchas experiencias de ONG, de áreas protegidas privadas que se están abriendo al público, y bueno, nosotros también como laboratorio hemos ido en esa línea de generar proyectos de extensión para llevar a los niños a la naturaleza y mostrarles, ¿cierto?, que ellos somos parte de la naturaleza y por eso tenemos que protegerlos. Para poder decir, como dijo este viejo niño que fue el poeta Juvencio Valle, que puedo decir que hoy llego, todavía mi origen tiene sus pies hundidos en el glorioso barro de que fui hecho. Las turberas, los suelos que tú has investigado. Jorge, muchas gracias por haber estado, haber caminado conmigo esta tarde en el jardín. Jorge Pérez, doctor en ecología, coordinador de posgrado de ciencias ambientales y recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Nos ha acercado, nos ha hecho entrar en este dominio relativamente desconocido y fascinante de los bosques, pero los bosques no solamente como árboles, sino como suelos vivos. Muchas gracias, Jorge, por haber estado conmigo en Dete Cardín. Muchas gracias a ti, Cristian, por la oportunidad. Y nosotros nos encontramos nuevamente mañana a la misma hora cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. No se olviden la frase de Voltaire que siempre les digo al terminar el programa, al final del libro El Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Deberíamos decir, hay que cultivar los propios bosques. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comienza de nuevo desde la mañana.